Amigos de Entreventos.com Televisión en la red de Venezuela para el mundo Y estamos aquí en la gran fiesta de los 80 En el Plaza Real del Eurobuilding Donde en breves momentos se va a presentar Taikiri Una banda venezolana emblemática de los años 80 Y entre las personas que han disfrutado Porque hemos coincidido muchísimas veces En eventos de este tipo Es Rafael Latouf, arquitecto Amigo de la infancia Y gran conocedor de la Caracas Nocturna ¿Cómo se siente esta noche, Rafael? Increíble, de verdad Encontrarse con tantas personas conocidas Incluso amigos de esta época La época del City Hall Winner, New York Todo eso es increíble Y aparte de eso, los amigos de Jockey Que son buenos, legendarios Nos encontramos con la grata compañía De un gran amigo, un gran profesional Experto en deportes Locutor Experto en aviación Y muchas cosas más Es Julio Rodríguez Julio, ¿qué te parece esa idea De renacer esas décadas rodillosas? Bueno, de verdad que Es toda una experiencia Yo creo que la época de los 80 Todos estos 80 Marcó la historia para muchos Para nosotros en especial Pero para todo el mundo Porque fíjate que todo se está reviviendo En este momento A pocos momentos de presentarse Daikiri en la gran fiesta de los 80 Encontramos a grandes personalidades Y entre ellas Todo un ídolo para los venezolanos Y un orgullo Es la primerísima Mirla Castellanos Que también está a punto de disfrutar Esta gran fiesta ¿Qué te hace recordar la época de los 80, Mirla? Ay, mamá Muchísimo Una época Una década preciosa Que por cierto Todos los no plays Que yo grabé con el sello Sin pavos Pegaron todo En toda esa década Y una década prodigiosa Porque he tenido la satisfacción De vivir los 60, los 70, los 80 Y un pedacito de los 90 Pero los 80 quedó como muy marcada Esa década en la juventud Otra de las personalidades de la radio Y la televisión Que coincide esta noche En disfrutar esta gran fiesta de los 80 Es John Fabio Bermúdez Un radiodifusor de una gran trayectoria Y con quien he tenido la oportunidad De trabajar Un hombre triunfador En estas líneas de la radio Actualmente en Planeta Y en muchos otros ¿Qué te parece esta idea De revivir esta década dorada De los años 80? Bueno, evidentemente feliz La convocatoria ha sido excelente Nuestra radio se ha especializado En este público Y en este tipo de eventos Y eso es una muestra De que las cosas Actor, compositor, cantante Todo un triunfador Roque Valero Que me complace Brindar los micrófonos De este evento Para que nos dé un saludo Y su opinión acerca de este Prestigioso evento De recordar la época De los 80 Estoy super contentísimo De que hayan organizado No solamente hoy Sino Día Mese pasado Noche de los 80 Con grupos de los 80 Como Adito Ahora Daikiri Etcétera ¿No? Lo mismo DJ O sea Me parece que fue una parte De nuestra historia musical Y que hay que revivirla Y hay que mantenerla siempre Con ustedes Daikiri Y señores Bienvenidos A la gran Y les va a profitar Con el grupo A Mario en la mesa Mario en el tronco Transcribiendo Con la historia Moderna Directamente Desde uno De los más bellos Y ahora Señoras y señores Se encuentran Por los que Los dejan De con la estación Del canti Comenzamos De los más bellos De los más bellos De los más bellos De los más bellos El más bellos Tu se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!